En los últimos meses hemos visto en las noticias a adultos mayores ser agredidos, desprovistos de atención médica adecuada y atropellados por cruzar por líneas de seguridad. Mientras en algunas culturas a los adultos mayores se les respeta por ser pilares de la sociedad y se valora su experiencia y sabiduría, en nuestro país son sujetos de maltrato, abandono y negligencia. Y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre la situación de los adultos mayores en nuestro país. Según la OMS, una persona de la tercera edad es todo individuo mayor de 60 años. Se conoce como tercera edad esa etapa de la vida en que las personas se retiran del mercado laboral y dedican ese tiempo libre a realizar sus actividades favoritas y disfrutar con sus familiares. En nuestro país la última parte es la que generalmente no sucede. Entre que la mayoría de los panameños se jubilan con una pensión que apenas y les alcanza para cubrir sus necesidades básicas y que debido a lo agitado de la vida moderna las familias pasan cada vez menos tiempo juntas. Los famosos años dorados terminan convirtiéndose en un sueño inalcanzable y en muchos casos en una pesadilla. Pero esa no es la peor parte. Datos proporcionados por la Contraloría General de la República indican que la población de adultos mayores en Panamá es superior a las 350.000 personas y se espera que para el 2025 haya superado las 600.000. Según el Mides solamente durante el 2017 se registraron en Panamá 4.542 casos de adultos mayores víctimas de maltrato, abandono o negligencia y la cifra va en aumento año con año. De acuerdo con la OMS el maltrato a los adultos mayores es un problema importante de salud pública no solo en Panamá sino en muchos otros países del mundo. Ellos calculan que uno de cada 10 adultos mayores ha sufrido malos tratos durante el último mes. Los tipos más frecuentes de maltrato hacia esta población son maltrato físico, abuso sexual, maltrato psicológico, abuso económico y desatención. En Panamá muchos adultos mayores víctimas de maltrato y negligencia van a parar algunos de los 63 albergues que existen en el país. Uno de estos lugares es Los Años Dorados ubicado en Pacora y que hasta el momento es el único asilo administrado por el Estado. El domingo 10 de febrero Simu Panamá realizó la actividad Una Sonrisa a los Años Dorados y nosotros estuvimos allí participando y registrando la actividad. Hoy en día estamos aquí la verdad muy contentas de todo lo que se ha vivido en el día de hoy. La acogida que hemos tenido de parte de los abuelos, se han puesto a bailar, a reír a todas nosotras, a jugar con nosotras. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa poder estar aquí con ellos. Los ancianos tendemos a olvidarlos con el tiempo, entonces nos sentíamos muy identificadas, todas tenemos abuelitas y es muy triste estar en una situación así, estar totalmente abandonados. De acuerdo con su administradora, Ilsa Inestrosa, Los Años Dorados no solo alberga adultos mayores, sino que también les brinda la atención médica y los cuidados que necesitan para sentirse en un lugar agradable. La mayoría vienen enfermos y enfermedades graves, aquí tenemos toda clase de enfermedades y estamos trabajando para que ellos tengan un poquito mejor, una calidad de vida que la que pudieran tener con familiares, que no los pueden cuidar, con abandonos. Y bueno, nos toca a nosotros llevar esa lucha para que ellos en sus años adultos, pues ya son adultos mayores, puedan gozar de una mejor calidad de vida. ¿Y cómo se sienten los residentes? Les gusta más o menos aquí, sí, les gusta más o menos, sí. Yo tuve que trabajar para ayudar a mi mamá, mi mamá estaba enferma y nadie le lloraba a ella. Yo solo estaba metiendo para ayudar a ella, y a ella como yo también. Bueno, yo no, aquí que era allá yo estoy bien. No puedo caminar, pero cuesta la hora de ayudarnos por todos lados. Yo aquí tengo casi como 15 años. Las necesidades en la parte social se cubren bastante, la parte habitacional están cubiertas al 100%, ya que ellos cuentan con sus habitaciones, con su independencia, cuentan con su alimentación permanente, constante, sus medicamentos. Permítele vivir sus últimos años de vida rodeado del cariño de sus familiares. Que el último recurso sea traerlos a un asilo, sino buscar los mecanismos que la familia se una, pueda apoyarse entre todos, y buscar la manera de que este abuelo no se sienta solo, no te ha abandonado, tenga sus medicamentos, su comida. Yo pienso que la familia en sí juega un papel importante. Para mí no hay nada más hermoso para un abuelo que estar en su seno familiar. También puedes colaborar con instituciones como Los Años Dorados y otras similares que existen en Panamá, ya sea visitando a los residentes y pasando tiempo con ellos, o llevando donaciones, incluso colaborando en las áreas que más necesitan. En realidad las necesidades aquí, sobre todo en la parte de salud. Necesitamos más, mucho más atención médica, más directa, especialista. Y si conoces a algún adulto mayor que se encuentre en situación de abandono, o que sea víctima de maltrato o negligencia, llama al Centro de Atención Ciudadana al 311 y pon la denuncia. Agradecemos a Simu Panamá la oportunidad de haber vivido esta experiencia, que no solo nos enriqueció a nivel personal, sino que nos permitió conocer más sobre la situación real de los adultos mayores en nuestro país. ¡Simu! Si te gustó este video, dale like y comparte. Y si quieres ver más, te invitamos a suscribirte y darle click a la campanita. Mi nombre es Ilka. Hasta la próxima. Y ya está Borja. ¿Estás querido? Solo para mí. ¡In salve a participar! ¡Pan! 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 Gracias.